No creo que la gente pueda entender que el presidente Moliner mantenga tranquilamente el sueldazo de ministro para el exgerente del Hospital Provincial, que además encarna los valores y las malas artes de toda la etapa del caciquismo y al mismo tiempo envíen a enfermos oncológicos a su casa por las constantes averías que se registran. Yo creo que hay que invertir el orden de prioridades y apretar en lo que es una gran posibilidad y es que en virtud de los magníficos profesionales que hay en el centro, pues sepamos hacer de él un verdadero punto de referencia por su excelencia y por el trato humano que depara.